Oscar de los Jans Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar de haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar de haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Soledad Yo no sé, te acepto siempre con mi esposa. Y prometo ser tus bienes, en la salud y en la carmelada, y amarte y respetarte todo lo que tenemos. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumple en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca nos impare el oro. Le decimos todos, le damos gracias, Señor. Le damos gracias a Dios, Señor. Si pueden acercar los anillos y las ayudan mutua, le recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 ¿Qué bonito es saber que me quieres tanto como a ti te quiero? Que deseas cada uno de mis besos Y que siempre encuentras las palabras que me alegran si me siento triste Le doy gracias a Dios de que tú existes Que bonito es saber que me duermo abrazado a tu cintura Que debía ser Que le doy gracias a Dios de que tú existes Que le doy gracias a Dios de tu cintura Que le doy gracias a Dios de que tú existes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Vamos a complacerle por ahí este tema En peligro de extinción Les siguen saludando por aquí a los amigos Los meseros también vienen por ahí a la chola A los que pongan a bailar Los amigos por ahí Como están viendo la televisión en vivo Saludos, saludos, saludos Háganos y compagarlos Avanzamos Música romántica Ahí va, compañero Y estoy como Cristian Música 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 ¡Pasad곡! ¡La cocina! ¡Agarra el piso! ¡Levanta el piso! ¡Le tomaron las alciones! ¡Aquí... ¡El piso de porcer! ¡Frente! ¡Fiesta! 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 Battle of the Johns